Para nosotros como institución es una noble causa, ¿no? Podernos también crear la sensibilidad a las internas del penal de mujeres. Es en ese sentido, 17 de ellas de CEPRO, Educación Ocupacional de Cosmetología, dirigida por su profesora María Elena Febres Mardini, es que se está llevando a cabo para los pacientes del IREN SUR, de enfermedades neoplásicas, esta campaña Mi Cabello, Tu Cabello. ¿En qué consiste exactamente, licenciada, esta campaña Mi Cabello, Tu Cabello? Bueno, el penal de mujeres, las internas ya hicieron la donación de esos cabellos, al igual que el IREN SUR también nos ha traído un lote de cabellos. Entonces, en ese sentido, estas 17 alumnas dirigidas por su profesora, tejerán 4 metros de cabello, ¿no?, para poder hacer la confección a la peluca para los pacientes que están en tratamiento oncológico en el IREN SUR. Y de esta manera nosotros también desprendernos y darle alegría a estos pacientes que estoy segura que nos los van a aceptar con mucho cariño. Licenciada, ¿cuántas internas en el penal de su caballa hay en estos momentos? Al día de hoy, 164 internas, 82% sentenciadas y el resto procesadas. Creo que en ese tema estamos bien, pero lo que nos preocupa son los beneficios penitenciarios. ¿Qué beneficios, por ejemplo, se necesitan en estos momentos para poder también contribuir a revitalizar a los internos, a poderlos volver a socializar? El INPE preocupada, ¿no?, con su objetivo institucional de resocializar. Tenemos un decreto legislativo 1343 de cárceles productivas. Dentro de ello, este decreto legislativo, estamos impulsando bastante el trabajo, en el penal de varones, como en el penal de mujeres, en esta oportunidad también, con CEPRO Camino de Esperanza. Yo sé que este trabajo que ellas están haciendo no solamente es desprenderse y el objetivo de sensibilizarse, sino también ellas están aprendiendo a hacer ya una ocupación más, porque estas internas se están resocializando. Una vez que ellas salgan para afuera y si se les concede el beneficio penitenciario, ellas podrán actuar con mucha destreza en hacer estas pelucas, que también son costosas, porque cada peluca costa 250 soles, pero creo que el valor y el cariño que le están poniendo ellas para esta noble acción es mucho más validera. Licenciada, ¿actualmente cuántos internos en total alberga entre varones y mujeres el penal de Zocabaya y sigue manteniéndose ese hacinamiento también que hay en el penal? Sí, en el penal de varones al día de hoy tenemos 2.117 internos y en el penal de mujeres 164, pero a nivel de los seis penales ya estamos bordeando los 4.000 y eso nos preocupa, ¿no? El hacinamiento, no hay beneficios penitenciarios, de verdad que es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, pero en esas condiciones el INPE sigue adelante con su decreto legislativo 1343, con su objetivo de reinserción social, con este tipo de planes de acción que también nosotros estamos llevando a cabo, porque no solamente es el tema de recibir, nosotros agradecemos a las instituciones públicas, privadas, que siempre se han acordado de penales, ¿no? Entonces, y nosotros también esta oportunidad no somos ajenos, sino estamos creando esa sensibilidad para que también nosotros podamos ser desprendidos y las internas puedan ser desprendidas con hacer estas nobles acciones. No solamente lo estamos haciendo ahora, lo hemos hecho con el buen Jesús, ¿no? Con los abuelitos del buen Jesús, con el San Paul Vicente, también los abuelitos que vienen de la caridad, lo hemos hecho con la gran familia de Sabandía, ¿no? Con la señorita que dirige este centro de menores que son niños abandonados, niños con problemas, y creo que eso es bueno, ¿no? Crearles la sensibilidad a los internos, a las internas, y que también aprendan a ser desprendidos. Finalmente, licenciada, de repente para que puedan participar, contribuir con este trabajo que realizan en estos momentos las internas del penal de Socavalla con esta campaña que realizan Mi Cabello y Tu Cabello. Sí, agradecerles a ellas, agradecer a todo el equipo que está participando, a la profesora que dirige, asimismo también el apoyo a las docentes a cargo de esta campaña internas del taller de cosmetología por la elaboración de las pelucas y a la población que donó su cabello para tal fin, ¿no? Porque creo que esto permite concientizar a ellas en el valor de la salud y la vida, ¿no? Llevándolos a apreciar también su bella libertad. Muchas gracias, licenciada. Bien, fueron las palabras de la licenciada Eufemia Rodríguez Loaiza. Ella es directora de aquí en la oficina...